¡Suscríbete al canal! 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 No puede ser. Ahora, eclosiona dragones que tengan mar y luz. O sea, justo como la que teníamos antes, ¿no? Que sería cruz a mar y luz. Y ahora, eclosiona. Creo que esto no nos da tiempo. En el tiempo que hay aquí del evento. Solamente son siete días. Y pues estos cruces creo que duran bastante tiempo. Así que no creo que nos diera ni siquiera el tiempo necesario para poder cruzarlos y después eclosionarlos, ¿no? Así que yo creo que tendríamos que saltar todo esto. Aquí se nos van a ir las gemitas. Rico, rico. Bueno, pues vamos a saltarla. A ver qué pasa. No, no puede ser. No vale la pena, gente. Lo estamos viendo aquí. Lo estamos viendo aquí en vivo y en directo. En este caso no nos van a poner misiones fáciles. Que sean como de recaudar oro, recaudar comida, alimentar a tus dragones, batallas en las ligas. Batallas PEP y todo eso. Pues parece ser que no nos la van a poner en las misiones que nos dan más fichas. O sea, estas de 20 y de 50 creo que van a ser exclusivamente de cruzar y eclosionar. Lo cual está súper feo. Social point. Eso es de muy mala gente. En serio, yo creo que debería de haber más. No sé. No sé. Ya ni siquiera voy a decir nada. Ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto. Y vamos a ver si tengo alguna misión que pueda hacer. Porque ya me puse por aquí a plantar comida. Ya la adelanté un poquito. Va a tardar pues todavía bastante. Porque bueno, este sonso no adelanta tanto como yo quisiera. Y la verdad tenía que haberme preparado mejor para esta isla. Pero bueno, da igual, ¿no? A ver, no me deja entrar ni siquiera la isla. Estoy clicándola y no me deja entrar. A ver, ahí está. Bueno, tengo que alimentar a mis dragones. Por lo menos eso sí lo puedo hacer. Vamos a alimentar por aquí un poquito pues al que sea. Alimentamos aquí al dragón sirena, ¿no? Venga. Alex para los amigos. No vi cuánto tenía que darle. Pero a ver, creo que era poquito, ¿no? Ya con eso, ¿no? Pues parece ser que más. Alimentamos más al dragón Alex. Ahí está. Y pues ya completamos esta misión, ¿no? Gana batallas en las pruebas. Bueno, por lo menos estas no están tan difíciles. No están tan complicadas. Y pues las podemos hacer, ¿no? A ver. Uy, uy, uy. ¿Qué estoy haciendo? Casi, casi le doy saltar. Bueno, y por aquí pues parece ser que sigue siendo lo mismo. Hacer movimientos y pues ya saben, ¿no? Aquí tratar de llevarnos las mejores recompensas que podamos, ¿no? A ver, aquí tenemos este de 5. Y pues... Pues ¿qué quieren que les diga? No me está gustando mucho esta isla. Y también me gustaba más el concepto de la isla pasada, de la isla sushi. Estaba mucho más bonita, ¿no? Que estos ítems como prehistóricos. Como que no me gustan mucho. A ver. Vamos a mover este por acá. Y a lo mejor no lo estoy haciendo del todo bien. Así que bueno. Esto yo lo voy a hacer más que nada fuera de cámara. Los movimientos por aquí pues tampoco es algo muy entretenido de ver. Y a lo mejor ya me salté algún movimiento de 5 para hacer otra estrellita de estas, ¿no? Que bueno. Siempre vienen bien. Estas estrellitas nos sirven pues para quitar bastantes fichas por aquí en el campo. Pero bueno. Les deseo mucha suerte a ustedes. Que puedan llevarse los dragones que ustedes quieran en esta isla. Que puedan llegar a subir mítico. Y pues vamos a hacer otra cosita por aquí. Vamos a hacer la batalla en la prueba. Y también quiero hacer unos cuantos combates en las ligas para terminar el cofre de ligas, ¿no? A ver. Pruebas. Pruebas, pruebas, pruebas. Tenemos por aquí. No me lo puedo creer. ¿En serio? Prueba repostero. Esto no lo sabía que iba a salir. Bueno. Si te llevabas al dragón repostero en la isla pasada. Por aquí lo podías potenciar, ¿eh? Con bastantes orbes. Más aparte. A ver. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pues para subirlo a nivel 105, digo. Para subirlo a una estrella. A tu dragón repostero. Sí te dan por aquí suficientes orbes. Así que bueno. La gente que lo logró conseguir. Por aquí lo puede potenciar. Lo mismo con el dragón este pastel. Lo malo es que yo lo tengo en el almacén. A mi dragón pastel. Así que bueno. Pues. No estaría mal eclosionarlo. Adelantar aquí un poquito. Pero ya me gasté ahorita 8 gemas. A lo tonto. Sí, sí, sí. Me gasté 8 gemas. A lo tonto. Así que bueno. Pues. No sé. No sé si valga mucho la pena. Pero supongo que también lo podría subir hasta rango 1. Y pues valdría la pena tener por aquí un dragón pastelote. Potenciadote. Así que bueno. Pues vamos a hacer por aquí. Ah, cierto. Un combate en las pruebas. Que espero tener alguna que pueda hacer. En este caso creo que sí. La prueba de llaves. Vamos a meternos. Y pues venga. Ir al combate. Ah, pero por cierto. Tengo que seguir entrenando a mi dragón Kratus. ¿Qué dónde está? Aquí está. Que lo tengo en A. Y lo quiero tener en A+. Así que venga. Hacemos por aquí este combate rápido. Rapidito. No son muy fuertes. Bueno. Este tipo me acaba de pegar. Y aparte era fuerte contra mi dragón Kratus. Así que. Eso no me gustó nada. A ver. Por aquí. Se la partimos a Lex. Y listo. Ganamos el primer combate de esta prueba. Y listo. También nos van a dar pues unas cuantas fichitas para la Isla Puzzle. Ahí está. Y a ver. Se vienen mis fichitas. Quiero ver la siguiente misión. A ver. Ahí está. La siguiente misión. Recaudar oro. Ni tan mal. Pero nos están dando pues muy poquitas fichas estas misiones. ¿No? Así que bueno. A ver. Recaudamos un poquito de oro. Otro poquito. ¿Cuánto tenía que recaudar? Bueno. Sentí que recaude bastante. 400 mil. Madre mía. Alimenta tus dragones. Bueno. Pues esto lo voy a ir haciendo fuera de cámara. Más que nada para no aburrirlos. Y pues se viene. Vamos a hacer por aquí un par de combates en las ligas. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿No? A ver. Hacemos estos combates. Ahí está. Me voy a llevar pues otras gemitas. Unas cuantas para reponer las que acabo de gastar. A lo tonto. Madre mía. Los gallos. A ver. Por aquí. Llega la Warmaster Super. Y nos estamos enfrentando a Diablo. Nivel 30. Ojo con esto. Diablo nivel 30. Madre mía. Bueno. Pues por aquí la Warmaster Super. Creo que se va a sacrificar por el equipo. ¿No? Pues ya solamente le queda muy poquito de vida. Pero bueno. Llega por aquí el dragón Kratos. 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 Como se llame. Que siempre me confundo con el nombre que yo le puse. Kratos. Venga. Llega Keiko. ¿Qué hizo Keiko? Keiko tiene una técnica especial al parecer. Que roba vida. ¿No? O sea. Me atacó. Y también como que se curó. Bueno. Da igual. Venga. Keiko. Que te la vamos a partir. A ver. Ahí está. Con puño de guerra. Y después llega Superwoman. Superwoman. En vez de Superwoman. Pues Superwoman. Que creo que está mal escrito. Pero bueno. Pues da igual. A ver. Vamos a poner por aquí. Al Warmaster Malicioso. Supongo. Porque si no. Ah. Pues a ti fue a quien te pegó. Te pegó un poquito. A ver. Bueno. Pues se viene un puño de guerra. A ver. Ahí está. Mira nada más. Como le pegamos. Bueno. Por aquí. Le volvamos a pegar. De hecho. Este puño de guerra. Creo que no es muy efectivo. Y no sé por qué lo estoy utilizando. Pues. Ah. No. Pues si. Si era efectivo. Lo malo es que esta tipa aguanta un montón. Bueno. Acabamos de ganar el primer combate por aquí en las ligas. Lo cual viene super bien. A ver. Nos llevamos aquí un poquito de comida. Se viene otro combate por aquí en las ligas. Ah. De hecho. Creo que no debería de estarlo gastando. Seguramente nos toque esa misión ahorita. Pues. En la. Isla Puzzle. Bueno. Da igual. Venga. Vamos a hacer por lo menos estos dos combates. Ahorita se me regeneran mis combates. Así que no hay ningún problema. Gente. No se preocupen. A ver. Le ganamos a Sombra. Llega Nanda. Es como Fernanda. ¿No? Nanda. Me encanta. A ver. Llega por aquí. Zéfiro. Bueno. Zéfiro si nos pega bastante fuerte. Zéfiro. No te pases de listo. Pero por aquí tenemos al Warmaster Malicioso. Que él tiene una técnica fuerte contra ti. A ver. Hechizo Legendario. Bueno. Y vaya que es fuerte. Es bastante. No me lo puedo creer. Pues. Este Zéfiro también es bastante fuerte contra mí. Pero el mío es todavía mejor. A ver. Ahí está. Adiós Zéfiro. Listo. Ganamos otro combate por aquí en las ligas. Y pues. Me voy a reservar mis otros ataques. Para cuando me toquen pues. Misiones aquí de. De pelear en las ligas. ¿No? Voy en la liga número 30. Al parecer. O liga 29. Lo que sea. No. Si. Ya voy en la 30. Espero que me sigan tocando pues. Oponentes accesibles. Porque pues. Eso es lo único que yo tengo miedo por aquí en estas ligas. Que me empiecen a tocar enemigos muy difíciles. Así que bueno. Y bueno gente. Algo extraño por aquí con el calendario de abril. Es que. Yo creo que este calendario acaba de salir hoy. O a ustedes les salió este calendario desde el primero de abril. Les salió bien este calendario. Y se pudieron llevar pues por aquí. Estas skins. Y todo esto que estaba por aquí hasta el día 10. Porque se me hace muy extraño. En este caso. A mí me dejó recuperar el cofre. De ayer. El cofre del día 10. Y pues. No sé. No sé qué pasó aquí sinceramente. Pero bueno. Social Point creo que nos quiere timar. Y pues no nos quiere dar esas skins. Que se supone que nos debería de dar. O a lo mejor. Estas skins ya no las dio. No lo sé. No lo sé gente. Pero ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios. Todo lo que sepan al respecto de esto. Porque se me hace muy extraño. ¿No? Pero bueno. Aquí el caso es que. Si hacemos una racha de días de aquí. De conectarnos a Dragon City. Pues nos van a estar dando cofrecitos. ¿No? El día 1. Nos dan un poquito de oro. El día 2. Nos van a dar un cofre de orbes comunes. El día 3. Nos van a dar comidita. Lo cual viene súper bien. El día 4. Primero un cofre de orbes. Este. Very rares. Y después. Si hacemos todo bien. Hasta el día 5. Pues un cofre de orbes épicos. Y ya está. Lo cual no está nada mal. No está nada mal. Este calendario. Pues algo se agradece. Espero que nos toquen orbes buenos. O en cantidades. Pues buenas. ¿No? Por lo menos 10 orbes de cada. Estaría bastante bien. ¿No? O más. Si. Si se puede más. Pues mucho mejor. Así que bueno. Esa sería mi duda. En este calendario. Y pues. Poco más. A ver. Vamos a entrar un momento. Por aquí. A la odisea épica. Aunque ya les digo yo. Que yo no me puedo pasar esto. De ninguna manera. Esto solamente es para las personas. Que tienen por aquí. Un montón de tiempo. Jugando Dragon City. Y que tengan un montón. De dragones épicos. Pues inclusive. Entrenados. Que yo sé que las personas. Pues suelen hacer eso. ¿No? Ya cuando te aburres. Aquí tanto del juego. Pues te pones inclusive. A subir hasta tus dragones épicos. ¿No? Sí, sí, sí. O inclusive. Creo que ustedes me dijeron. Que en la. Esta arena. Puro 2. Me van a pedir épicos. Para pelear. ¿No? Así que a lo mejor. Varios de ustedes. Si tengan su equipo de épicos. Listo para la odisea épica. Así que bueno. Pues les deseo mucha suerte. ¿No? A ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? A ver. Esta no era una odisea épica. ¿Por qué me dejan pelear. Con mis dragones legendarios? No lo sé. No voy a tocar nada. Voy a darle ok así. A ver si puedo hacer el combate. Porque la otra vez. También me dejaban utilizar dragones. Que no eran los de las reliquias de la vida. Y no le di ok. Y pues me salí. Y después volví a entrar. Y ya me pedía los reliquias de la vida. ¿No? Así que bueno. Vamos a empezar por aquí. Estoy atacando con mis mejores dragones. Sinceramente. A ver. Yo no estoy entendiendo la odisea épica. ¿Por qué me dejan pelear con mis legendarios? Con mis heroicos y todo esto. A lo mejor es solamente por el primer combate. No lo sé. No lo sé Rick. Parece falso. Pero da igual. A ver. Por aquí tenemos pues dragones super chetados. Tengo a mis dragones con estrellas. A mis heroicos. O sea. Estos que están viendo en pantallas. Estos. Estos dragones. Estos seis dragones. Son mis mejores dragones. Así que bueno. Pues. Venga. Siguiente combate. Por aquí necesitamos llaves supongo. A ver. Ahí está. Nos llevamos ocho orbes comodín raros. Y pues tengo las llaves para pasar. Así que bueno. Desbloqueamos. A ver. Esto se ve interesante. A la par que inquietante. ¿No? Y puedo seguir peleando. ¿Y la odisea épica? ¿Y la odisea épica? A ver. A ver. Creo que no entendí muy bien el concepto de. De este evento. Odisea épica. Llega la odisea épica. Reúne tus dragones épicos. Si es que luchen en feroces batallas. De seis contra seis. Para rescatar a los dragones capturados. Solo los mejores llegarán hasta el final. Juega con tus dragones épicos. Y gana batallas. A ver. Creo que. Creo que. Me han timado. Este es. Odisea. Nada más. ¿No? A lo mejor. Esto no es lo que. Yo creía. No lo sé. Ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué pasó aquí doctor García? Pero voy a seguir peleando aquí con mis mejores dragones. Y ya está. A ver. Bueno. Le acaban de pegar a Rosito. Pero. ¿Cómo se atreve? Ese tipo. ¿Cómo se atreve a pegarle a Rosito? Que Rosito no sabe que es aquí súper potente. A ver. Llega por aquí Nemestrinus. Que hace mucho que no lo vemos. ¿O cómo le puse? Sí Nemestrinus. ¿Verdad? Es que me acuerdo que al principio le puse Yerbalife. A ver. Me acaban de matar a uno de mis dragones. Lo acaban de mandar a dormir. Pero. Pudimos pasarnos también esto. Creo que estoy haciendo mal. En no cambiar a los dragones. Pero no quiero tocar nada. ¿Eh? Porque si muevo. A lo mejor ya me pide épicos. Y no tengo. ¿Eh? Y bueno. Por aquí seguimos. Venga. Pa'lante. Ok. 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 A ver. Si puedo pasarme varios combates por aquí. Pues más aparte los ven aquí en video. Y pues creo que está complicado porque los niveles de los dragones son bastante altos. ¿No? Pero pues si tienes dragones entrenados. Dragones pues entre nivel 20-25. Pues creo que te lo puedes pasar fácil. ¿No? O medianamente fácil. No sé más adelante. Ahorita. Pues no me está costando tanto. A ver. Ahí está. Llega el poderoso Hércules. Que le puse así de ese. Le puse ese nombre. ¿Verdad? Hércules. Este dragoncito que lo subí sin querer. Pero bueno. Da igual. Igual lo queremos. A ver. Por aquí. Solamente queda un dragón enemigo. Un dragón bastante feo. Que esa cosa ni siquiera es un dragón otra vez. Otro dragón que me encuentro por aquí en Dragon City. Que no tiene cara de dragón. ¿Eh? Bueno. Por aquí nos llevamos unos cuantos orbes épicos. Diez orbes del dragón elfo oscuro. Bueno. Ni tan mal. Y pues ya por aquí ya necesito llaves. Pero. Bueno. La odisea épica hasta ahorita no parece muy épica. Que digamos. A lo mejor ya más adelante ya serían pues los combates épicos. Bueno. Está bastante larga esta odisea. ¿Eh? Esta odisea para tres días me voy a tardar aquí la vida. Creo que no. No. No voy a poder. Bueno. No importa. Si me dejan seguir utilizando a mis legendarios. Tal vez lo pueda completar. ¿Eh? No prometo nada. Porque esto es bastante complicado. Esto yo creo que es solamente para las personas que ya llevan bastante tiempo por aquí jugando. Y que tienen un montón de dragones. Un montón de dragones entrenados. Y pues chetadísimos. ¿No? Así que bueno. Creo que eso sería todo por este video. No sé cuánto haya durado. Pero creo que ya estuvo bastante suculento este video. No hice combates en las arenas. Pero pues hicimos combates por todos lados. ¿No? Así que bueno. Les deseo mucha suerte por aquí en la isla Puzzle. Este. Que ustedes se puedan llevar los dragones que quieran. Y pues en este caso. Yo voy a hacer lo mismo. ¿No? Voy a intentar llevarme por aquí a algún dragoncito. Ojalá llegue hasta el VIP mítico. O por lo menos me lleve al dragón Cabezota. Que es legendario. Y pues. Está bastante feo. Pero de todas maneras lo queremos. ¿No? Por lo menos de colección. Así que bueno. Déjenme aquí abajo en los comentarios también. ¿Qué les pareció esta isla? ¿Qué les pareció también la odisea? Esta extraña. Que bueno. Pues. Creí que era solamente combatir con épicos. Y a la mera hora no. Lo cual viene bien. Para mí por lo menos. Así que. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado un montón. Ya saben. Si les gustó. Pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. La verdad se los agradezco muchísimo. Y sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao.